Sí, gente que le creaban mal a los capos, a la mafia, le creaban mal a los colombianos. Los colombianos daban una foto. Con esa foto nosotros íbamos y nos ejecutábamos. Le metían un cierre en un apartamento y me daban la funda a mí. Con ellos picados a botar a la bollo de menor. Cuando caí preso, llevaba tres cabezas en caja, en el baúl del carro mío, un ponte a fierro rojo. Yo llegaba del Verón, perdón, para Manhattan, para hacer esa entrega. Ahí me iban a entregar a mí 200 mil dólares. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote, como siempre, que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y nos dejes aquí abajo un comentario. También te invito a darle like y que me sigas en mi cuenta de Instagram, Luis Peralta TV. En el día de hoy me encuentro aquí en San Cristóbal, donde vine a conocer la historia de este señor, el cual tiene un testimonio callejero y carcelero, que yo sé que será muy interesante para todos nosotros, para nosotros como plataforma y para todos ustedes que siguen nuestro contenido. Antes de empezar la entrevista, le quiero mandar un saludo a nuestro hermano Pingo Ácido, que fue quien nos puso en comunicación con este señor, el cual tiene un testimonio desde los Estados Unidos, que vino deportado, cayó preso aquí, tuvo mucha vivencia con esos personajes, Piti Mecina, creo, Dani 45, Aquilito de Gima, y todos esos personajes que son muy populares aquí en nuestra plataforma. Hermano, bienvenido. Bienvenido al canal y bienvenido a ustedes. Gracias por la oportunidad, ¿cómo se siente? Me siento bien y con la oportunidad de expresarle a toda la juventud hoy en día, lo que yo viví en carne propia, en el imperio Dani 45, en la victoria. Cuando fue coronel Díaz Pérez, que entrando a la calza, el penal, te daba 10 chuchazos con una goma, se vivió una dictadura fuerte, ahí no se podía usar ni siquiera una navaja. Nos acostábamos ahora y ya en pocos ratos teníamos que estar levantados, y se vivía una zozobra inmensa. Allí yo la viví en carne propia, en el año 1994, cuando se armó el motín fue en el año 1995, día primero, domingo de Ramos. Ese motín empezó a las 6 de la mañana, en lo desacatado con Papo El Necio, que también era el Capotillo, la 42, de donde yo soy. Porque hoy en día vivo ahora en San Cristóbal, por parte de mi papá. Ok, ¿su padre de aquí? Sí, mi papá son de aquí, y mi mamá, por parte de mi mamá, soy de Capotillo, de la capital. Ok. ¿De dónde, bueno, ya me dijo que nace en el Capotillo? Sí. Yo quiero que usted nos hable de su infancia, de su crianza allá, ¿cómo fue? Cuando yo nací, ok, me criaron mis familiares con una buena educación, estudiaba en la escuela de España, fui limpia bota en el malecón, vendía chulitos, vendía friki-taki, en la Duarte, le decían un cine que decían El Míaíto. Me ha habido bocó indio. Y de ese entonces, entonces, de edad de 15 años, quise coger la calle y le hablé con mi mamá y me fui en Yola, para Puerto Rico. En ese entonces duré una semana en Miche, en Los Mangles. Y en la semana me fui para Puerto Rico en Yola y llegué, gracias a papá Dios, y ahí me pasé a los seis meses para Nueva York. En Nueva York duré 10 años. Hice cosas allá en Nueva York, bueno, le puedo decir insoportables, porque hoy en día estoy arrepentido de todo eso que hice, porque quería dinero fácil. ¿Y a qué edad usted llega a Nueva York, entonces? A la edad de 15 años. 15 años. Cuando usted llega a Nueva York con 15 años, ¿qué comienza a experimentar? ¿Cómo entra a la calle allá? Entré a la calle por unos amigos que me le quitan a mi mamá. No querían que yo viviera con mi mamá, sino que viviera con ellos, porque ellos vivían en el Capotillo, junto nació, criado conmigo. Ellos tenían buenos carros, buenas armas, buenos apartamentos, buenas ropas, buenas mujeres. Y yo, como muchacho al fin y menor al fin, quería poseer eso y estar igual que ellos. Y me desfuí del apartamento a mi mamá y me fui con ellos. Entonces empecé a jolopear. Jolopeaba a punto de droga allá, gente que eran capos. Nosotros los retirábamos y los secuestrábamos, nos quitábamos la droga, los cuartos, el dinero y todo. Y si era posible de matar, no lo matábamos. Cosas que quedaban impunes, ajustes de cuentas para los federales, la policía. Cosas de juventud, de muchachos, que yo no tenía esa experiencia. Yo cogí la calle muy acelerada después que yo llegué a Nueva York. El primer jolopeo que ustedes hicieron allá, ¿se acuerda? Sí, señor. ¿Cómo fue? El primer jolopeo lo hicimos en el 159, y Browell, a un capo muy famoso, llamado Caballón, que tenía una bicoteca de estudio 84. En ese entonces a mí me tocaron, de la repartición, 50 mil dólares, que yo nunca lo hubiese visto. Yo nunca había visto tanto dinero. Y me tocaron eso, de mi parte mía. No pagaba apartamento, me compraron un carro, me daban las armadas, buenas mujeres. La mayoría de ese dinero se lo dio a mi mamá, y no lo quería, porque no quería el cuarto malavillo. Me lo tiró en el pecho. Yo agarré furiosamente, y me fui para Vega, Nevada. Y en la Vega, Nevada, lo malgaté, en los casinos, en bebida, en ropa, porque metía, saco, chaqueta, protocolo y etiqueta. Me daba buena vida. O sea, malgaté mi dinero. Y Dios me estuvo vivo. Entonces, todo lo que yo hice, que todo eso que yo hice, mis amigos, muchos de ellos están muertos hoy en día. Hay dos de ellos que están a 30 años. Ya ves que era poco tiempo por salir, que todavía no han salido. O yo vine deportado en el 2000, y estamos en el 2023. O sea, le quedan siete años más para salir de la cárcel de Nueva York. Yo estoy aquí. Ok. Para que la gente entienda, ¿cuáles fueron esos acontecimientos quizás más terribles que usted cometió allá en Estados Unidos? Bueno, les puedo decir que si les digo que a mí me dieron funda de gente que yo sabía que era la gente que yo llevaba ahí en funda para votar en Zafacón, créamelo. Porque Dios sabe que no estoy mintiendo, porque no me gusta mentir. Después que usted es hombre y llega viejo, a la edad que yo tengo ya 50 años, no es para mentir. Y le sirvo a Dios. ¿Eso era el contrario? Que me imagino que picaban allá. Sí, gente que le quedaba mal a los capos, a la mafia, le quedaban mal a los colombianos. Los colombianos daban una foto, por esa foto nosotros íbamos y nos ejecutábamos. Le metían un cierre en un apartamento y me daban la funda a mí con ellos picados a votar, la bollorea menor. Yo me ponía un micó, iba a un Zafacón y lo tiraba a una funda de basura. Yo cobraba por eso. Cuando caí preso llevaba tres cabezas en caja, en el baúl del carro mío, un ponte a fierro rojo. Lo llevaba del Verón para Manhattan para hacer entrega. Ahí me iban a entregar a mí 200 mil dólares. Yo tenía en mente con esos 200 mil dólares poner un buen negocio aquí en Santo Domingo y venir de retirada para no volver más a Nueva York. pero la suerte no me acompañó. La suerte me abandonó y en el puente, cruzando el puente del Verón a Manhattan, que ahí se encuentra el estadio Yankee Estéreo. Ahí mismo, en el Yankee Estéreo, entonces me pararon los federales. Era jueves federal. Yo no conozco esa tradición de allá de Nueva York y ese día es un día que lo coge en paseo de dada en Nueva York entero. Y yo ese día cogí con esas tres cabezas en el baúl de mi carro. Me entregaron 100 mil dólares antes y los otros 100 me lo iban a dar después de que yo entregara esa entrega en Manhattan. y por el destino de la vida que hay preso, hice cinco años preso, como menor, me dieron un perdón que no me condenaron a más. Y de que cumplí mi condena me deportaron para aquí, para Santo Domingo. Entonces aquí en Santo Domingo vine, imagínate. Está bien, para que llegamos aquí entonces a la historia de Santo Domingo, el acto más cruel que entonces que usted le tocó hacer allá, ya sea por un encargo, por un trabajo que le tocó hacer. Nunca maté a nadie. Botaba a los muertos, sí. Pero nunca le quité la vida a nadie. Yo era limpiador, yo limpiaba. Ok. Al ser menor o ese era el trabajo suyo? Sí, perdón, o sea, sí. Al ser menor le decía mi trabajo limpiar, botar la evidencia, desaparecer la evidencia. Ok. Cuando usted llega a Santo Domingo aquí, que ya llega con ese tipo de vivencia ya muy cruda aquí. O llego a la capital, al Capotillo, a mi barrio, donde yo nací, donde mi familia llego. ¿Cuál es su experiencia? O quizá, ¿con qué mentalidad usted viene de allá? Con la mentalidad de seguir teniendo dinero y no ser humillado, porque ya me acostumbré a tener dinero y tener buena vida. Y al tener dinero y buena vida entonces cogí un amigo mío me escogió aquí en el Capotillo, llamaba Luis Quita Tenis y vendía con él. Vendía con Luis Quita Tenis. Hubo uno que estaba muy necio, de estos tigres que son necios, que dan zozobra en los callejones y en los barrios. Zozobra, mejor dicho. Fue el único muerto que tuve que matar y también quitar de la droga. Ahí, entonces, fue lo que hice los años que hice aquí preso, en la Victoria. Ok, pero hasta ese momento no hubiera quizá usted peleado en el Capotillo ya, por la parte de eso. si le iba a muchachos mano a mucha gente necia, lo iba lisiado para no matarlo. Le iba a los tiros en la columna para que andaran en silla de ruedas. Y un sinnúmero de gente lisié porque no lo quise matar, porque lo consideraba. Y nunca me gustaron los abusos. A todo el que le di fue tigre. Nunca abusé con una gente que sea infeliz. Ni dejaba que abusaran con un infeliz. Los colmaneros son mis hermanos y fueron mis hermanos y fueron mis papás. Nunca dejé que ningún tigre borracho pasado de droga abusara de un colmanero. Que ahí había bebida mala y abusar con alguien. No, nunca acepté eso porque tenía mi respeto. ¿Y qué enfrentamiento que quizá con otra gente de poder ya tuvieron en Capotillo ustedes? Con Luis y ese coro. ¿Había gente de poder? Sí, pero no, nosotros somos únicos. Eran los únicos. No había más. Únicos. Siempre ustedes tuvieron como ese control allá en la 42. Y todavía hoy en día lo tiene él. Nadie, él. Ok. Cuando usted cae preso por esa situación aquí en... en la victoria. En la victoria. ¿Cómo es su llegada? Bueno, mi llegada fue una llegada bien porque me recibieron los mercaderos, parte de gente de Capotillo. Me recibió Pitimicina, que estaba preso. Estaba preso de Heeman. Estaba preso Marcelino, peculiar. Luis todavía no iba a estar preso. Luis, después fue que Luis llegó como a los dos, tres meses. Luis Guitatena y mi jefe. Llegó preso. Estaba Nino Kuboy, que fueron los que me recibieron, las aivitas. Todavía Pingo no iba a llegar. Pingo llegó después. Y me recibieron muy bien. Cuando usted llegó, estaba Díaz Pérez ya. Sí, señor. El coronel Díaz Pérez, que venía siendo Trujillo, el dictador. Tengo entendido de que en esos tiempos Díaz Pérez cuando llegaba a un preso lo recibía con una pela. Una pela y yo tenía mucho cabello. Yo tenía los cabellos como Michael Jackson. Me lo mochó con una gillet. Una gillet a la mala. Porque ni machete ni nada de eso había. Los machetes que ellos tenían en saco de los allanamientos que habían hecho. Tú el que llegaba allá le quitaban los cabellos y le daban unas pela y me dio un diez gomazo. Diez doble que vienen siendo veinte gomazo con una goma de camión. Agua de sal. Y ese era el recibimiento que nosotros recibía de nosotros cuando llegábamos. Cualquier preso. Una pela de una vez. Una pela de una vez para el patio. Llevé el pantalón de largo cuando llegué me lo mochó a la mala también. Mochado. A los carevaqueros. Para que vaya cogiendo ahí. Ok. Cuando ya usted entra al patio que ya usted pertenece a los presos intentaron quizá a los presos medirle el pulso. No señor porque los que me recibieron tenían el poder. Y eran muy fuertes. Sí. Son todavía. Sí. La primera pelea que usted tiene ya en ese momento cuando ya usted pertenece ya al sistema carcelero. Todavía no hubiéramos peleado. Sí. Todavía no. Me regalaron una coleta una coleta viene siendo a donde usted recibe su visita. Nadie podía tener un cuchillo. Ni una navaja, nada. Ahí no se usaba nada de eso. Sí la pasé bien el primer año. El primer año la pasé de maravilla. Aunque viví una vida frujillita con Diapérez pero después que se armó el motín después del año que estuve ahí sí tuve que pelear. Ahí tenía mi cuchillo que ahí es que salgo en Alicia Ortega en un reportaje que salgo con el cuchillo en la mano y tuve que luchar y pelear por el penal y por la libertad de nosotros los presos. Relátenos esa historia así de cómo es que sacan a Diapérez con los abusos ya que le verán que él estaba haciendo las pelas y todo lo demás. Allá había una celda que decían la celda de Sacatao decían la celda de Sacatao porque ahí era que estaba Papo Elnesio del Capotillo también de mi barrio a 42 Papo Elnesio y todos esos presos que estaban con Papo Elnesio eran presos sin expediente que los mandaban del palacio de la policía directamente para la victoria no los pasaban por el palacio de justicia. En poca palabra eran secuestrados secuestrados por la misma justicia en un secuestro y Papo Elnesio con los abusos de ellos y de él al estar presos sin expediente ya de por vida porque eso de por vida cuando estás presos sin expediente que tú no pasas por el palacio de justicia. Tía Pérez fue una mañana ante ellos y le tiró agua todito acotado agua fría a las 6 de la mañana allá los colmados venden pica pica y cosas así él agarró una pica pica y se la metió en la misma cara que tenía unos lentes de Tía Pérez una gafa que nunca se la quitó y le partió la cara a Tía Pérez ante ese hombre era respetado temiblemente por los presos porque el grande tiguerone tiguerone le daba pela acotado a la madre como quiera lo tuvo el culizaba lo mataba la sangre la botaban por boca y nariz y Papo Ernesto le dio con una pica pica entre la cara a Día Pérez lo partió Día Pérez se indignó tanto que metió pilas de bombas para esas celdas muchas bombas para oficiarlo a todo y matarlo a todo rompieron el candado se desacataron se amotinaron entonces cuando se amotinaron nosotros vimos eso en el patio la bulla y sale uno que le llamaban le llamaban no sé si todavía está vivo llamado Ploplo ¿verdad Pingo? llamado Ploplo y va dando la denuncia a la querella y hay un llavero que decían prensa que era muy abusador y Buten y le dan un macanazo a Ploplo en la cabeza con todo el cara y frente y todo lo bandían ahí entonces fue cuando hicimos el motil general en ese entonces existían 5.000 presos 5.000 betias condenados a 30 años condenados a ningún año sino a todos los años del mundo desacatados presos que querían morirse de verdad porque en ese entonces yo también quería morirme pero luchando no escondió una celda con una colcha como se escondía mucho con colcha y salía mucho para el patio corriendo huyendo en ese motín ustedes quizás puedan ver esto esta partida que tengo aquí esa partida que tengo ahí sí aquí sí y aquí son partidas de cuando yo salí para el patio que me dieron dos bombazos desde la azotea dos bombazos en la cabeza de esa bomba lagrimógena que fue cuando caía abatido en el patio y al lado mío cayó un compañero muerto que ellos con la 30 para abajo tirando tiros lo matan pingo no me deja mentir verdad ese fue el preso que nosotros dudamos tres días con él en la celda andando con él para allí para acá que no lo entregamos hasta que no nos traigan la prensa y son cosas que me dan pesadillas y me dan como no sé notaja de recordar esos tiempos tiempos que yo lo viví en carne propia en la celda 9 Dani 45 viví en mi misma celda sacó todos los mercaderos para afuera cuando se amó ese motín que partieron a Proplo cogimos el control en absoluto ni un policía ni un llavero podía entrar al patio Díaz Pérez cuando pedimos la prensa con ese muerto tres días fue quitado y destituido de su cargo fue pensionado entonces ahí fue que pusieron otro coronel cuando pusieron el otro coronel le dimos el control a Dani 45 que era que estaba en la celda 28 en la plancha de castigo fuimos y lo liberamos y todos los presos que fueron castigados por Díaz Pérez maltratados fuimos y lo sacamos todos de su celda pero se puso con el tiempo de la semana engreído a lo que le dimos el poder para dar el control del penal entero de 5.000 vetias que no son 2.000 ni 1.000 ni 500 5.000 presos comenzó a sacar a toda la gente del Capotillo los verdaderos tigres de los primordial tiguerones de la alta jerarquía que fue a Peculiar a Santo el Enterrador a Luis Quitatene a Pitimicina a Dejiman a Jaivita Casilindo Nino Cuboy y al único dos personas que él dejó fue a Boloy y a Carlito Brón Laúva el que le está ahora hablando que soy yo único dos del Capotillo que él dejó Boloy vivía en la celda 11 y yo vivía en la celda 9 en la misma celda que vivía Dani 45 después todos los mercaderos que él veía que podían matarlos él los sacó del patio los sacó para afuera para antepatio para Malvinas y dejó uno que decían Dejiman y le dijo va a andar en el patio sin camisa si te pones camisa y sé que tiene una camisa que sé que tiene un cuchillo esto va a matar Dejiman es un hombre o fue porque ya murió que nunca se dejó humillar y para ser humillado mejor se fue del patio hizo su propia fortaleza y preparó su propia fortaleza para entonces planear bien cómo matar Dani 45 y sus seguidores de abusadores cobraban impuestos a la paletera de infelices que la familia le venía una semana y otra semana no le venían le cobraban impuestos a toda la paletera secuestró el pasillo de los colombianos a todo colombiano los secuestró y pedían medio millón y un millón por ellos a sus familias esos colombianos a un empresario muy poderoso que surtía el penal entero a todo colmado llamado Lázaro que tenía un almacén no me deja mentir pingo un almacén de surtir el penal entero lo secuestró lo atracó y después lo mató déjalo vivo los abusos nosotros los tragábamos y veían y yo impotente no podía hacer nada ni boró y nosotros no contra ciento y pico de abusadores que él tenía atrás y tenía un vocero alante que decían el loco que decía abriendo ahí abriendo ahí abriendo ahí por más tapón que hubiera había que abrirle porque si el que no abría yo lo mataban a puñalar y todo eso yo lo viví en carne propia que a mí nadie tiene que contarme porque yo vivía ahí el imperio que pasó por la victoria más grande y más temible en abuso y en todo fue el año 45 después ningún control como ese abusador va a pasar por ahí y nosotros lo matamos después que él se mató porque nadie lo pudo matar en la celda nueva él tiró todo su prenda todo su cuarto porque era millonario por el baño nadie se va a quedar con lo mío lo tiró todo por el baño visto por otros ojos porque vivía en mi celda tiró todo su dinero y toda su prenda por el baño y cogió dos cuchillitos bajas de cama que tenía y se apuñaló el mismo y cuando se apuñaló se lo sacó y dijo a mí nadie me va a matar no me voy a matar yo mismo y cuando cogió una colcha la prendió en candela que la tiró para afuera a todos los presos para prenderlo en candela a los presos por dentro de la colcha por detrás de la colcha apuñaló a muchos presos y lo mató cuando entraron del antepatio para el patio lo que les mencioné Pistimicina de Heeman peculiar no Pistimicina no estaba ahí en ese momento cuando cruzaron para el antepatio para coger el control y matar a Dani no Pistimicina no Pistimicina cuando tumbaron a Dani Pistimicina estaba en el antepatio no Pistimicina no estaba cuando la muerte de Dani él no estaba Pistimicina no estaba no Pistimicina porque se dio el control no Pistimicina no Pistimicina no Pistimicina también allá ok está bien que es como seguimos cuando vamos vamos a ver un poquito de la pelea que usted vio de dania y dani se llegó a enfrentar con el penal entero y se hacía el muerto o no tengo se hacía el muerto y no estaba muerto nada pero era bravo de verdad sí bravo y abusador a la misma vez ok cuando cuando muere dani 45 que le da muerte usted no dice que él fue que se apuñaló el mismo y votó su prenda por el baño y su cuarto hubo un solo que hay una puñada peleando con él que fue el el pastor el pastor como le llamaban a él y se ha ido el pastor el único que se enfrentó con él y le dio una sola puñada que no pudo darle más porque era rápido con los cuchillos y si hay el pastor no hay hay otro pastor no hay salida y también marcó el karateka se enfrentó a él todavía un segundo con donde 45 que era santo puya o no tengo santo puya sea el segundo después de dani ok cuando cuando muere dani 45 tenemos entendido que el que toma el control de saquilito si como como sigue usted allá en el penal donde estaban todas todos esos hombres ya abierto en popay una organización de representantes por celda una organización cada cual de nosotros nos tocaba una celda para representarla y mantener un orden yo representaba hacer la 9 porque usted me lo dijo que después de usted le tocó pelear que tuvo que enfrentarse varias veces esa pelea que usted tuvo allá peligrosa porque se dieron y cómo se dieron se dieron porque muchos tenían demás conmigo desde la calle y allá tu pelea está porque hay gente que quieran hacer cocote con un tenis tuyo una goleta que tú tengas una mujer que tú tengas allá se pelea por cualquier cosa por envidia por demás por lo que sea porque tú le caigas mal al otro y por medirte el pulso también y salir gracias a papá dios airoso y este señor aquí salimos airoso que estuvimos vivo y la pelea más peligrosa que usted tuvo ya no tuve pelea muy peligrosa la pelea más peligrosa fue cuando me dio dos bombas que le dieron ahí sí de la azotea y matar un compañero al lado mío usted sale de ahí en esos cinco años no vuelve a caer el preso no de ahí no está 11 para el 15 de azoa yo fui control ok cuando te llega el 15 de azoa llegamos 98 menores que yo estoy como menor y cuando te llega ya como como te coge el control porque yo mismo me lo dieron los compañeros que fueron también agredir y abusivamente en la victoria ellos mismos me llevan el control y lo que fue con nosotros en el segundo sí y qué vivencia tiene ya porque el que según hemos escuchado aquí el 15 de azoa es una de la pobre cárcel aquí del país la peor pero cuando nosotros llegamos a punto más peor mucho más peor entonces cómo salieron airoso porque ahí el ambiente que se respira y el problema que diga no tengan problema bueno hay un ambiente de problemas y que como yo fui como control que yo fui allá no no aceptaba no gente que llegara de otra cárcel que reconocido como tigre de abusador y motineros preguntar los motines yo lo dejaba en casa de guardia y le decía al coronel que ese hombre no le entraba para el patio si no entraba yo lo mataba hace un motín para matarlo que no le entraba que era un hombre conflictivo entonces lo mandaban para baragona muchos lo mandaban para san juan a jimani pero allá yo no lo aceptaba porque yo vaya que de apagó no quería problema ni quería que tuviera pánico la visita con lo que van a visitar un preso porque sólo más sagrado la visita la visita de un preso sólo más sagrado en todo el parte del mundo cuando una visita va a visitar a la cárcel a llevarte a tu sustento eso se respeta y yo como era reconocido y reconocía a todos los tigres que le gustaban los motines para coger control el control para abusar y para cobrar impuestos yo no lo aceptaba se quedaban en casa de guardia entonces yo iba en el coronel a la oficina y le explicaba y dudé ahí el promedio de dos años a los dos años me llegó la libertad y tuvo que hacer seis meses por la muerte de la ni 45 porque todo lo que tuvieron ese tiempo tienen que pagar seis meses por la muerte de él y lo demás y cuál era la búsqueda que usted se buscaba ya como control bueno como control la búsqueda era la limpieza la limpieza y que se buscaba la limpieza venía haciendo de cada preso humildemente no a la mala para mantener el penal limpio y pagarle al llavero para votar la basura desde el penal siempre los representantes que estaban en la celda que yo no ponía yo no pagaban limpieza eso colaboraban con la paz y la armonía del penal lo que tenía su colmado no le cobraba impuestos su compra y venta su paletera no se le cobraba impuestos aunque hacía allanamiento un día sí y un día no nadie podía tener cuchillo a menos que no sea mi gabinete por si llegaba a ser algún atentado cualquiera porque había gente de iguales gente de los minas gente del timbeque borojol guachupita y la caña del diablo de todos esos barrios había gente ahí en el penal y para nosotros mantener esa paz y esa armonía en el penal del 15 de aso yo tuve que luchar pacífica y pacientemente no con violencia porque con violencia venimos la victoria y lo controlé por dos años ok yo creo que usted me hable ahora cuando usted sale de prisión si ya usted sale recapacitado si o si vuelve a la calle no vuelvo a la calle no vuelvo a la calle ni volveré más nunca porque es muy bueno cuando usted come un pan con tranquilidad y cuando te come un filete con zozobra no te aprovecho es bueno que se van en parte aproveche más que un filete en zozobra hoy en día duermo tranquilo en mi casa no tengo ese presentimiento de que me van a tumbar la puerta a la policía de que van a venir unos tigres a reunir cuenta conmigo de matarme o que me estén acechando ubicándome porque la debo no no tengo esa pendencia gracias papá dios porque si hoy en día estoy aquí estoy vivo 25 años salir el 98 quitamos el 2023 25 años que salí y no visitaron ni siquiera a la puerta de la puerta de un cuartel y gracias papá dios y a más capacidad y a esa biblia que siempre leo y a la iglesia que visitó y le entrego a toda la juventud hoy en día a todos los menores especialmente a mis hijos que me queda que estén y se encuentren que no cojan el camino malo que su pai cogió y que yo he cogido para la juventud que cojan el camino bueno porque la calle no deja nada la calle de la cárcel que fue lo que me dejó a mí deja muerte y deja mucho dolor y sufrimiento a la madre y a los hermanos de uno gente querida de uno que sufren por lo que uno ha hecho porque uno cuando está en ese mundo uno no sufre uno no piensa en nada uno lo que piensa en el coger y que es poder coger rango para sonar no eso no es bueno el sonido todos los sonidos se apagan el mejor sonido el sonido de dios el ser un hombre humilde para la comunidad como soy hoy en día en mi barrio todos los vecinos me quieren cuando amanezco un día malo porque sufre de azúcar el azúcar me sube los vecinos cuando no me ven que me levanto van a tocarme la puerta a ver qué me pasa con el mismo que yo trabajo en el licorector con el patrón alessi cuando yo no me levanto que no llego a la esquina me manda a buscar con el tío de él con cutum o con barrabá cualquiera de esos muchachos me manda a buscar a ver qué es lo que le pasa a la uva que no ha venido porque eso me lo ha ganado la humildad es lo mejor y le integro a toda la juventud que cojan el camino bueno que lleguen a sacar cédula porque hay muchos menores que no llegan a sacar cédula porque va muy rápido y es bueno llegar a sacar cédula ser ya adulto tener sus hijos tener su familia y tener una buena profesión es bueno coger camino bueno hoy en día es que el capasito porque tengo más madurez pero en aquello tiempo no la tenía pensaba poco pensaba poco y hoy en día le digo a ustedes lo menores que recapaciten la calle con la suave para que puedan llegar a tener cédula sea adulto porque hay mucho que no la llegan a sacar esa mujer joven por su rapidez y no es bueno eso exacto bueno ya para finalizar la entrevista no sé si quiere dejar su número de teléfono aquí para toda la gente que ven otras entrevistas cualquier tipo de ayuda y a otro mensajito ya pequeño ya para los jóvenes nuevamente bueno mi número es 829 829 ponlo ahí no déjalo ahí que se pone 829 339 4164 Carlito Ebrón, mejor reconocido como la uva. Les integro que hayan cogido este mensaje y les sirva de lesión este mensaje, porque lo viví en carne propia, el imperio de Dani 45. Y les digo de nuevo a la juventud que lleguen a sacar sus células, lleguen a ser adultos, porque hay muchos que no llegan a sacarlas por su rapidez. Muchos quieren tenis buenos, muchos colmadones, muchos wikis sin trabajar. Quieren todo fácil, haciendo cocote con los del otro, así no, menores. Dios lo bendice mucho a ustedes por su juventud, porque es una flor de Dios ese joven. Toda la juventud yo lo admiro, por su juventud, por no la juventud de la rapidez, eso no. Exacto, exacto. Bueno, a la gente que se suscribe al canal, que active la campanita de notificaciones y nos ayude compartiendo este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y muchas bendiciones. Vamos allá.